¿No te gusta esto o qué? Pues a mí sí. Gracias chavales, bienvenidos al episodio 2, restaurando mi nuevo garaje. Como podéis ver, está lleno de trastos, todavía tengo aquí las dos motos. Hace un rato tenía otra que, bueno, la guardé dentro de la para que haya más espacio. Y he traído un poco todo lo que tengo acumulado a lo largo de estos años y de, sobre todo este último año, de las varias motos que he tenido, una estantería, he traído un par de cositas, algún que otro paquete que he comprado porque ya quiero empezar a colocar las cosas en su sitio, dejarlo todo bien puesto porque obviamente así no se va a quedar. He venido con mi amigo Guille otra vez, le vamos a esclavizar un poco. Ahí está Zoro, también esclavizó. ¿Quiere salir de aquí? ¿No te gusta esto o qué? Pues a mí sí. Bueno, pues de momento lo primero que voy a hacer va a ser colocar todo lo que tengo aquí, luego voy a abrir los paquetes que tengo y pues luego ya empezaremos a restaurar alguna que otra estantería, colocar un par de cosillas que he comprado, así que nada, nos vamos a poner a ver qué es lo que encontramos. Bueno, este es el estado actual del garaje ahora mismo, a ver qué cambio va pegando, lo dejo aquí para tenerlo guardado. Ya estamos empezando a colocar, lo primero que voy a hacer va a ser abrir esta preciosa bolsa, la cual no tengo ni idea de qué he guardado aquí porque ya tanta mudanza y tanto tal. No lo sé lo que hay, igual no hay todo porquería, pero bueno. Lo primero, una bolsa con un cable de Mercedes, que esto es de la furgoneta, ropa, un disfraz de Papa Noel, todo lo que hay aquí de ropa en todo. Bueno, nada, chavales, no hay gran descubrimiento. Primera maneta lista, os metí aquí toda la ropa que os he ido encontrando, hay un montón de traje de moto, un montón de cosas que en algún momento os enseño algo, pues os enseñaré, si sorteo algo, pues ahí estará. Ahí, y cierra. La siguiente cosa a colocar son todos estos de plástico, ahí tengo uno de las Yamaha, el de las gasgas para no utilizar el original, uno de cátem original y uno de cátem usado, y tengo que buscar donde meterlo porque esta caja está rota, esta va a explotar, así que posiblemente lo meta ahí. Próxima caja, que vamos a ver qué coño hay aquí. Aquí lo que hay es todo, trastos. Aquí he tenido dos bombas, esto es de las KTM, de la suspensión. Una centralita red para Yamaha, que no necesite, pues que me contacte. Y las mochilas de mi pana guille, que voy a comprar un granito de profesional, para que están guardadas. Ahora, esta guille quitando un par de cositas. De momento va a ser el garaje, hemos quitado ya todos los trastos, he puesto aquí una estantería Brotaf que hice en su día, súper guapo para un amigo que tenía un taller. Me la he devuelto porque ya le ocupaba mucho espacio y estaba limpiando cosas, digo, trae para acá, para el garaje nuevo, ahí pongo las ruedas. No van así, van así, pero solo tengo una de momento así. Más cosas, esto pues no sé qué hace con ello. Silla y todo eso, que lo quiero colgar. Pasa que no tengo nada aún. Ahí estoy acumulando un par de cosillas más, y la estantería, bueno, más o menos está ya entera puesta. Los cascos, por ejemplo, los voy a colgar ahora con unos enganches. Y todo esto, pues, son cosas varias, repuesto, lo otro, la carpa, que si el día de mañana tal, pongo una cortina o algo y lo tapo, pero de momento va a estar así. Y bueno, un par de trofeos y un par de caretas que pondré otro día. Ahí tengo lo de Brotaf Garage, que es lo que pinté el suelo, que para los que no lo vierais lo tenéis en el anterior vídeo. Y vamos a poner ahora estas dos alfombras, que son las que tengo de momento, que seguro que le dan un gran cambio a esto. Un poco más adelante, ¿no? En plan ahí. Qué mala apuesta. La Husky se fue. La Husky nos dejó. Tenía que haberla apuesta un poco bajada, ¿no? Centralita. ¿Qué día ahora te va a poner la moto? económica. ¡Chua! ¡Ranquia! Mi unboxing de cosas que he comprado, que posiblemente os haga falta mucho en vuestro garaje. Lo primero, ganchitos, son cuatro ganchos. Estos son para los cascos. Creo que valían 11 euros todos. con los ganchos, lo he comprado en Amazon. El siguiente paquete, la típica aceitera para cuando le cambia el aceite de motor y eso, creo que esto vale como 30€ en Amazon, me hacía falta porque me vienen los cambios ya. Aquí está, el típico alargador este, que lo colgaré, no sé, tendré que ver dónde lo vuelvo. Esto creo que vale como 50€, la alargadera esta que será para ponerla en el banco, que no tenía y me ha dado falta y creo que ya está. Y esto pues una neverita, que tengo una justamente ahí, lo que pasa que no es mía, me la han dejado, que la utilizo sobre todo cuando me voy a entrenar o lo que sea, o ahora mismo que estoy dando cursos, meto aquí hielito y agua con los chavales y me la llevo al circuito, no tenía, necesitaba una, así que estos son todos los paquetes, los vamos a estar colocando y a ver cómo queda, ¿no? Ya está puesto el primer casco, ahora nos quedan 8 más. Se va a matar de verdad. Ya están todos los cascos puestos, tengo uno más que lo tendré que poner y me faltarán dos. Queda un poco sosa esa pared, además tiene esos dos boquetes, hemos pensado mejor poner el césped artificial ahí y aquí un vinilo o algo guapo, pero bueno, poco a poco tampoco hay mucho presupuesto ahora mismo. También he puesto el compresor que va a ir en esta esquina, porque está así como más alejado de todo, ¿sabes? El ruido se queda un poco más ahí. La manguera, eso son 10 metros, hemos comprobado que llega ya por todo el garaje. Y nada, estoy aquí ya todo reventado. Mañana seguiremos porque se nos ha hecho un poco tarde, son casi las 11 de la noche. Poner cuatro tornillitos de esos lleva mucho tiempo, parece que no, pero taladro roto, no tenemos tampoco la herramienta buena, así que vamos tirando, de momento está guay, está quedando chulo, ya va cogiendo forma, ya tengo que traer aquí una moto, lavarla, secarla, engrasarla y todo, así que ya hay que poner esto a funcionar. El próximo día la estantería está, que vosotros lo veréis en el mismo vídeo. Y nada, nos vemos mañana. Bueno, por fin tengo aquí la moto, me acabo de lavarla, traigo aquí y ya queda súper bien las tres motitos. Falta una que la tendré por ahí tirada, que es la misma moto que me he gripado hace un tiempo, pues bueno, por ahí sigue. De momento esta la voy a secar ahora con lo del compresor, que por fin puedo. Y es una moto que estoy usando para alquiler ahora mismo, sobre todo para los cursos. Bueno, la estoy utilizando, era con la moto que gané el andaluz el año pasado. Está muy nueva y ahí está la pobre parada porque le está ayudando uso. Seguimos con las reformas, que ya tengo por aquí un tablón de madera y un par de cosas para hacer la estantería y a ver si me pongo con ello. Vale, la primera cosa que me voy a poner ya con ella es con esta estantería. Ahora quiero dar un cambio, pintarla un poco de negro, cambiar el color de la madera. Uno muy similar a este y bueno, que se vea más bonita, simple viste, porque está súper sosa. Y nada, voy a empezar a quitar todos los trastos de encima y tengo ahí pintura y varias cosas, a ver qué tengo ahí para aprovechar. A ver cómo queda, seguro que mucho mejor. Bueno, el primer paso sencillo, todo limpio, he quitado los trastos, que prácticamente los he bajado. Y esto pues, bueno, tiene un montón de clavitos, de poner las herramientas y eso. No me gusta mucho, lo quiero pintar de negro y comprar una que tiene unas rejillas que tú enganchas las cosas, porque ni siquiera creo que le dé mucho uso a poner ahí herramientas, porque quiero comprar un carrito para ponerlo ahí. Así que nada. Bueno, esto ya va pillando forma, le he quitado el tablón, le estoy pintando. Me falta pintar las patitas y los dos maderos. Y esta estantería va a ir justo arriba, que bueno, de momento pues no sé si pintarla también de negro, porque la idea es que se vea de este estilo, más negrecillo, ¿sabes? Y a lo mejor queda blanca, es muy bonita en blanca y me quito de pintarla. De momento me voy al gimnasio un rato, porque estoy ya harto. He comprado un par de cositas más, porque voy a empezar a pintar esto, eso y todo eso. Eso ya está casi seco, le queda un ratito. No quiero que se quede mal, porque está perfecto ahora mismo, no quiero que se queden las huellas y eso. Y vamos a poner ya un poco todo, ¿no? En orden. Y bueno, así va de momento. Estoy esperando que se seque. No me da tiempo a más. Me quedo sin horas del día y aquí las cosas no secan y no voy más rápido que el día. Pero bueno, soy un chaval que empiezo una cosa y hasta que no la termine, pues no quiero parar. Y esto, la verdad, que lleva más de un día, porque entre secar, tal, a la hora de hacer nuevos agujeros, he tenido que comprar un montón de cosas. Y bueno, chavales, después de un día de espera, después de haberlo montado todo, después de haber esperado que secara, creo que por fin puedo dar por terminada la estantería, que lo vais a ver ahora mismo. Ha quedado brutal. Bueno, creo que ya va cogiendo forma. A ver, no es una paz de estantería, lo he hecho yo, que estoy bastante orgulloso. Realmente lo que ha sido pintar, he puesto la balda arriba, la pizarrita ya la tenía. Ha arreglado un par de tornillos que se estaba cayendo, pero joven, le da otro toque y se ve más, no sé, más graciosa. Además, hace juego con esto. Así que está de puta madre. Voy a seguir ahora colocando cuatro cosas para ya empezar a ponerle sus cositas y a ver qué es lo siguiente que toca. Y bueno, después de un par de días de haciendo cositas, este es el resultado de todo lo que he montado. Un estante para unas sillas, un sofá de traído nuevo y unas luces. Están todos por ahí, para lo ver si no. Estas son las luces que le das aquí para tener aquí el trabajito un poco más cómodo. Le he puesto el cable por aquí, pues es que se ve más o menos bonito. Y bueno, la luz supuestamente va con un sensor. No sé, es muy rara. Me ha rayado un poco, pero... Pero bueno, está bien. Hasta aquí va a quedar el episodio de OS. Si os ha gustado, pues ya sabéis, dejádmelo en los comentarios. ¿Qué otra cosita podría poner? En el próximo querré poner esa pared, a ver si me pongo con ello, que de momento he estado liado con otras cosas. Y nada, chavales, espero que os molen. Seguimos viéndonos por YouTube y hasta la próxima.